Hola, soy Erick del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son al Gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. Continuamos con más. Aquí en Los Huevos No Son al Gusto está nuestra expertísima en tecnología, Mayra Díga. Hola, hola. Pues, por ahí me dicen que cuando no esté tan bien, lo diga, ¿no? Ok. Y hoy no estoy tan bien. Hoy estás triste. Hoy estoy triste. Y sí lo quiero decir así, estoy triste. Este programa es sin censura. Exacto. Entonces, por eso, como dice el programa, Los Huevos No Son al Gusto y a veces las cosas no te salen como quieres. Así es. Y hoy, pues, estoy como un poco triste, pero, pues, contenta porque estoy aquí con ustedes porque al final siempre que comparto. Hoy me pasó algo buenísimo y lo quiero compartir. Iba saliendo de un café y alguien se me acercó y me dijo, oye, escucho tu programa con Verónica. Me gusta mucho lo que dices. Salúdamela. ¡Guau! ¡Qué increíble! Sí, 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 sí. Me dio mucho gusto. No me acuerdo cómo se llama. Le mando un saludo. Seguro nos está escuchando ahorita. Y le mando un saludazo. Me dio muchísimo gusto. Dije, bueno, alguien nos escucha. Ah, no. No, no. Nada más mi abuelito. No, no. Mi abuelito ya se murió, pero vivía en este cuarto. Entonces, seguro nos escucha. Ay, qué miedo. Y yo así de ya. Ya se acabó Halloween. Ya se acabó Halloween. A ver, háblanos para que te pongas de buena. Sí, vamos a poniéndose de buena. GIFs eróticos. Yo ni siquiera sabía lo que era un GIF. A ver, dinos qué es un GIF y qué es un GIF erótico. Bueno, el GIF es una imagen animada, ¿no? Seguramente muchos de ustedes se han encontrado con una secuencia de imágenes. O sea, cuando le das clic, ves una fotografía o una imagen y eventualmente te va contando una historia en pocos segundos. Entonces, es una imagen que se anima a lo mejor a través de algún programa como Photoshop, ¿no? ¿Es como una especie de meme animado? Sí, es un meme animado. Básicamente surge, pues, como consecuencia de que ahora todo es muy visual, de que la gente no lee, de que la gente escanea, de que todo lo visual y las imágenes son muchísimo más virales y compartidas en redes sociales. Para los que se dediquen a tener un producto o servicio a través de las redes sociales y quieran vender, las imágenes son lo mejor. Y, pues, cuando hablamos de imágenes animadas y candentes, ¿verdad? Por eso trajimos hoy este tema de los GIFs eróticos. Pues, básicamente, Jean-François Pinchot es un animador canadiense. Y, entonces, en sus tiempos libres, pues, se dedicó a hacer GIFs eróticos y demasiado explícitos. Los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales a ver si uno nos cancela las cuentas. Pero lo que pasó aquí, bueno, básicamente es que este animador empezó a subir sus GIFs y Facebook los empezó a cancelar. Le empiezo a decir, oye, pues, es que estás compartiendo imágenes muy explícitas. Básicamente, en el GIF se ve, bueno, es la imagen, como ya lo decíamos, la imagen, a lo mejor, de una mujer con un hombre teniendo relaciones sexuales. Y lo que el GIF animado tiene, esta persona, Fanzois, le pone colores y le pone animación justamente en partes muy específicas del cuerpo. En este caso, pues, si el hombre está penetrando a la mujer, le pone la animación o el movimiento al color justamente en el pene del hombre. Yo lo que veo es como si fuera un arco iris. Sí. Que, como unos cilindros con colores que van en los brazos de ella. O sea, no es completamente todo en las manos de él, en los brazos de ella. Este, y ya, digo, dentro de todo lo erótico no se me hace tan grotesco. No, tan grotesco, no. O sea. Este sí está un poco más. Este sí está un poco más. Sugerente, ¿verdad? Sí, están sugerentes. Están como para salir ahorita corriendo y decir, este, presentame a alguien. No, no, no. No, pero este, el tema aquí es un poco la censura, ¿no? Este artista lo está haciendo, pues, de una manera, como lo acabo de decir, es un animador. Lo está haciendo de una manera artística. Lo comparte otra vez sus redes sociales. Pero me dice nuestro ingeniero que están por cerrar la cuenta, ¿no? Le estaban queriendo cerrar la cuenta y él al final le hace una entrevista, la revista Vice, bueno, le hace el blog, y él dice que la mayoría de, o sea, gran parte o la razón principal por la que le están queriendo censurar estos GIFs es porque la mujer sale desnuda. O sea, porque hay un tema ahí que tiene que ver con un tema agresivo, quizá por la época en la que estamos viviendo, que este, que el sexismo, que el tema de género y tal. Entonces, las imágenes son muy explícitas. En realidad, ni siquiera son seres humanos reales, son imágenes de... Sí, sí, como caricaturas. Como caricaturas y tal. Se los vamos a compartir. Y si me hicieran la cuenta o si... Bueno, me gano unos followers, ¿no? Para, para, con este tipo de publicaciones. Pero aquí lo interesante es el tema de censura. O sea, a veces este tipo de cosas que nos pudieran parecer grotescas o fuera de serie, este, son censuradas cuando hay muchos videos que generan más violencia. Cuando hay videos que son muchísimo más explícitos en términos de personas... Por ejemplo, los de ISIS. Degollando personas o chavos maltratando perros, quemándolos vivos. Y esos videos eventualmente sí se quitan porque los podemos denunciar. Este, pero aquí el tema de censura de Facebook está un poquito como, pues, tergiversado o lo que sea porque el fondo es más bien como un tema de género, ¿no? No tanto que la imagen sea o no agresiva. Entonces, dense la oportunidad de revisarlo. Este, a veces, digo, no queremos herir sus susceptibilidades ni calentar este... Motores. Motores, ¿verdad? Pero denle una checada y díganos también ustedes qué opinan. Porque a lo mejor a mí se me hace algo normal, algo, pues, que me pueda a lo mejor producir cierta fascinación o no, ¿no? En mis tiempos libres o de ocio. Pero díganos ustedes qué piensan. Con el hashtag lunes de huevos o con el hashtag hay huevos. Que nos digan, ok, pero estamos hablando de este tema porque genera prostitución en redes sociales. No, yo creo que, este, la prostitución creo que da para otro programa. Este, si quieres lo podemos hacer en otro programa. En realidad, esto tiene que ver más con disfrutar visualmente de una escena, así como pudiéramos estar viendo una película erótica o una pornografía, tal cual. Y excitarnos o emocionarnos a través de esas imágenes, ¿no? Pero la entrevista que le hicieron a él en Facebook, ¿qué dice? O sea, grandes rasgos. Bueno, básicamente eso es, me censuraron porque publiqué esto porque Facebook lo considera agresivo. Y el trasfondo de todo esto es que la imagen de la mujer es muy explícita, que está desnuda, que se ve la penetración de alguna manera. Y esto pudiera ser agresivo para la mujer. Y a lo mejor Facebook lo considera así, tomando en cuenta que a través de esta misma red social se puede incitar a través de otro tipo de videos la agresión o la violación a las mujeres. Pero más que las mujeres, a mí me preocupan los niños, los menores, ¿no? También puede ser. Y ese es otro tema y es algo que siempre decimos. O sea, aguas en casa que están viendo sus hijos. Porque muchas veces decimos, no salen de casa, no entran extraños, no entran extraños en la puerta. Pero a través de la computadora entran todos los extraños que nosotros. Depredadores. Depredadores, violadores, psicópatas, entra de todo, ¿no? Y es muchísimo más fácil. Él hoy justamente estaba leyendo un artículo de un tratante de blancas y decía, no tiene nada que ver si eres guapo, no. Tiene que ver la manera en que le hablas a una mujer, ¿no? O sea, en que la seduces, en las palabras que utilizas. Porque muchas veces las mujeres o el ser humano en general tiene tantos vacíos que ya con alguien que le hable bonito, te agarras ahí del me hablo bonito. Sí, la baja autoestima. Y es muchísimo más fácil engancharte con estas personas. Y para él, y es una persona que, bueno, lo entrevistan, sale en la foto, es un señor feo a mi gusto. Feo en el aspecto físico, digo, del otro, pues por lo que hacía también el ser humano medio oscuro, ¿no? Pero justamente habla de eso, ¿no? De la manera en la que se deducía a las mujeres a través de las palabras. Entonces. Entonces, ahí tenemos a todos los que se entrenan en Tlaxcala. Bueno, queremos decirles que el Inge ya me está regañando porque estoy jugando con una pluma y le estoy reventando los oídos. ¿Sí, Inge? Es que me pone nerviosa esto de los guirs eróticos. Vamos a compartírselos, ¿no? No. ¿No? Sí. Para que los vean. Pues a través de Twitter. Les compartimos el enlace del artículo para que lo vean. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿No? Perfecto. Sí, no, en la página de los huevos no son al gusto. No me gustaría nada erótico. ¿El nada erótico? No, pues a través de la mía o de la tuya. Erótico sí, pero no así explícito tan sexual. Ahí tú. Tú compártelo. Yo lo comparto, no se preocupen. Pero bueno, hay que darle mucho amor a nuestros hijos, mucha comunicación, mucho abrazo para que no tengan baja autoestima, que se sepan amados, queridos, bendecidos, que son perfectos tal como son. Y para que no caigan en las garras de estos depredadores. De estos depredadores. Muchísimas gracias, Mayra. Sí, gracias, Vero. Por venirnos a alborotar la hormona, a la verdad, a informarnos de los gifs eróticos. Gracias. A ustedes. Bye. Hasta la próxima. Nos vemos. Pásenla bien. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son Al Gusto, con Verónica del Castillo, o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com.